Aquí está esta que me va a servir para reventarme a quien se le ocurra, ni se les ocurra monos ¡Oh no! ¿Pero qué hice? ¿Pero qué hice? ¡Sálvame muy bien! ¿Qué onda? ¿Cómo les va habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5 El día de hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior y sigo con mi ruta de salvación He estado haciendo una ruta de salvación desde aquí hasta acá Ahorita pasamos por este lado donde rescatamos a Cheeseburger Luego llegamos por aquí donde estaba el señor con el hijo loco Y ahora llegamos a este lugar con esta señora que está pidiendo ayuda Pero resulta ser que ya entendí por qué está pidiendo ayuda El lugar está campeado de un montón de santitos que nos vamos a tener que reventar Y yo tengo la habilidad de llevar dos compañeros Vean que traigo a Boomer y traigo a la chica Robin Hood que también me viene acompañando Porque no sé qué tanta ayuda se necesitará Pero por lo que veo aquí sí voy a ocupar bastante y voy a tratar de llevarme esto con la mayor cantidad de sigilo De sigilo posible Ah pudo aguantar la respiración ya ni me acordaba No me acordaba que con el arco se puede aguantar la respiración Es la primera vez que lo utilizo eso Porque no me acordaba de verdad Pero bueno ya me acordé Boomer tranquilo eh Que no nos detecten Que no nos detecten Si ven a Boomer supongo que solamente dirán Mira un perrito Y ya no Hasta ahí Si ven a la chica Ahí sí me puedo meter en un problemota Así que vámonos tranquilos Vámonos tranquilos Que Boomer está ahí eh Y nadie dice nada Boomer está ahí Y nadie dice nada Perfecto me estoy llevando a la mayor cantidad de monos posibles La mayor cantidad de monos de estos posibles Voy a dar la vuelta por acá Aquí espero que no haya uno No hay nadie Bien Aquí por la ventana eh Entramos Ya saben que estoy matando gente Ya me están buscando Ok vamos para acá Vamos a matar a este Bien Y la chica pasa detrás de él y no lo ve No lo ve Eres invisible verdad chica Robin Hood Eres invisible Y se escuchan los gritos de la señora no Si los escuchan La señora está por aquí Gritando en algún lado No sé si la tendrán encerrado Que pasa pero Pero algo de eso ha de haber Algo de eso ha de haber Me la estoy llevando toda con sigilo eh El sigilo no es lo mío Ya lo saben Pero ahorita Como que si se me está dando bastante No Si le di Si le di Apenas eh Apenas si le alcancé Apenas si le alcancé a dar Antes de que me No 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 me veas Si me ves es peligroso Si me ves ese mono es peligroso Porque este es el pesado A este no lo mato tan fácil Como le hago Como le hago Aquí hay otro No ya me vieron Ya me vieron Ni modo saquen todo Saquen todo Puro en la jeta a este mono Eso Ah no Me metió un Me metió un pistolazo Que le pasa Ya mataron a la chica Ya mataron a la Boomer Uff que este tiene chaleco antibalas Es que este mono tiene chaleco antibalas Por eso Es que a este Le tengo tanto Respeto Ahí está Ya murió Ya sin ese ya no son nada eh Sin ese los demás Me valen un carajo Donde está Donde está Donde está Donde está Aquí Mira escondido De nachitas Vean esto Vean esto Mono en la cola Listo Se acabó Bien hecho chica Robin Hood Bien hecho Boomer Ninguno murió durante esta travesía Me siento orgulloso de ustedes Dudaba lo de Boomer eh Me hubiera traído a Cheeseburger Como vi que estaba muy pesado esto Pero Al final El sigilo funcionó Lo suficiente No funcionó tan bien como yo quería Yo quería matarlos a todos con sigilo Pero creo que al mono ese pesado No lo puedo matar tan fácil eh Por mucho sigilo que lleve Dudo mucho que pueda matar a ese mono Fácilmente A ver munición Devuélvanme todo lo que me gasté Monos ¿Esto qué es? Una grabadora Vamos a leer todo esto Porque no sé que me darán algún trofeo Por leerlo Digo yo nunca sé ¿Qué me dan? Aquí hay un mapa Bien perfecto ¿Y por acá? Botiquín No esto es dinamita Creo que ya no hay nada eh Estoy tratando de encontrar suficiente munición De esta arma Pero bueno Casi la tengo Casi tengo la munición llena Así que vámonos Directamente con la señora Que estaba pidiendo ayuda Y es esta que está aquí Hola señora ¿Tiene algo para mí? Ok Hablar llamada por radio Ahí está Adelaide Drummond Encantada de conocerte Sí Soy la madre de Herc Y no No quiero saber a qué se ha dedicado últimamente Se llama negación plausible Te agradezco que me ayudes a recuperar el puerto deportivo Pero tengo otro problema Los cabezas de chorlito de la secta Se han llevado a mi Tulip El helicóptero más rápido que hay en todo Montana Y esos soplapollas Van de culo Si creen que voy a dejar que se lo queden Ese pequeño es mío Lo dijo el juez en el divorcio El picha floja que se lo llevó Lo pintó con esa pintura horrible Color mayonesa que usan los santitos en todo Y la única forma de localizarlo Es identificando al piloto No te costará hacerlo El resto de helicópteros de la zona Están pilotados por mujeres Solíamos volar juntas los fines de semana Pero la amistad se fue al garete Cuando se unieron a los edenistas No me preocuparé mucho Si alguna se lleva un tiro accidental En su cara de rata ¿Cómo lo ves cielo? Si me ayudas Tulip y yo apareceremos Donde y cuando nos necesites A lo mejor ya la maté Porque he tumbado tantos helicópteros Que quién sabe Te han bendecido Cielos amistosos Misión de la historia Mantén para seguir Ok Vamos a seguir la misión Que es recuperar el helicóptero de ella Y según El parámetro que hemos estado siguiendo Últimamente Cada vez que le ayudo a alguien A recuperar su medio de transporte Me lo regalan Al igual que cuando ayudo a alguien A recuperar su perro Su oso Me lo regalan Así que Yo créanme que muy amablemente Voy a ir a recuperar su helicóptero Si me lo va a regalar Si no me lo regala Pues Pues Ya veremos Cómo nos arreglamos ¿No? Y luego señorita Hood ¿Qué cuenta? La buena vida Todo tranquilo Allá por el sur ¿Todo bien? Qué bueno Voy llegando Voy llegando Y sin ver Sin ver Qué tal esas habilidades Ok Es aquí Es aquí Me escondo rápido Ya me vieron Ni modo Entramos a los balazos Directamente Vámonos Yo quería hacerlo sin ver Yo quería hacerlo sin ver Pero Me vieron a mí Me vieron a mí Híjole Hay una piloto ahí Hay una piloto ahí Si lograse matarla Sería bueno Sería bueno para mí Pero quiero Quiero que Ya se la Ya se la reventaron A esta ¿Por qué? Pero ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo es que te matan, mona? Así de fácil No puedo creerlo Se está quemando Ah, no, es Boomer Es Boomer Alguien sálvelo Se está quemando Boomer Yo no puedo pasar Digo O sea, sí quiero a Boomer Pero tampoco me voy a chamuscar Yo por salvar Bueno, sí Ya, ya, aquí se aplacó Se aplacó el fuego aquí Vamos, Boomer Levántate, muchacho ¿Dónde quedó la chica del helicóptero? ¿Se bajaron? ¿De verdad te bajaste, mona? Digo, ibas en un helicóptero ¿Y te bajas? Oye, está pesada, eh No se muere tan fácil ¡Muere! 50 de experiencia ¡Ah, caray! Se murió a este Creo que le metieron un flechazo ¿Y ya? ¿Y ya, no? Cielos amistosos Creo que esta no era Creo que no era la tipa A la que teníamos que matar O tenemos que matar A las tres a fuerzas Ok, voy, voy, voy Permítame, señora Voy en mi coche último modelo Oh, batalla de especies Hagan sus apuestas No ¿De veras? Yo te iba a apostar a ti, mono ¿Qué te pasa? Bueno Bonito perro Cobarde Cobarde Se largó y yo le iba a apostar a él Qué mala onda Uf Desgraciados ¿Cómo que no hay camino para acá? Me hicieron venirme a pata Escalando toda la montaña Qué infelices Pudieron haber puesto la misión más cerquita, ¿no? Pero bueno ¿Quieren hacerme batallar? Algún día me la voy a cobrar Algún día Ajá Ajá Solo veo un mono Robin Robin Hood ¿Ves a alguien más? Yo no veo a nadie, eh Solamente veo a uno Si solo es ese Ya la tenemos fácil Porque tengo justo una flecha Nada más Es todo lo que me queda Una flecha Si le lanzo a Boomer Es bueno, o sea que Boomer se lo reviente, ¿no? Mientras yo me voy por el otro flanco Yo me voy por el otro flanco a buscar Ahí hay más Ahí hay más monos Ahí hay más monos Si ves a una mujer que dijo Ya no alcancé a escuchar Se escuchó muy bajito Los ruidos De lamento de estos monos me Viene alguien, eh Viene alguien acá abajo Ahí está Creo que esa es la mujer a la que se refieren Creo que esa es la mujer A la que se refieren Bueno, bueno No voy a estar gastándome flechas Con esta gente, caray No valen la pena No valen mis flechas estos monos, ¿no? Una sola flecha me queda Y la voy a reciclar hasta ¡Ahhh! Te reventaste ¡Te reventaste a mi pobrecito Boomer! ¿Qué te hizo el pobre perro, caray? Nada, nada te hizo ¿Quién lo quiere al Boomer, eh? ¿Quién lo quiere? Aguanta muy poquito Boomer Pero la ventaja de él es que recoge munición Cosa que no hace Cheeseburger ¿Coleccionable? Creo que sí, eh Creo que ese de ahí Era un coleccionable Munición, bien Creo que recuperé las 15 balas que Nota Creo que esta es una misión Escondite ¡Ah, no! Es una ubicación Es la ubicación de un tesoro De un tesoro muy Pero que muy valioso Ya solamente me queda una Y esa una es la que está A 1800 metros para allá Así que ¡Ah! Otro viaje de media hora Para llegar hasta allá ¡Ah, pero hay un helicóptero! Buena, buena, buena ¡Ah, caray! ¿Y tú de dónde sacaste esa moto? Vente para acá conmigo Que esto es de volar No de ir en motito, caray ¡Súbase, órale! Yo soy buen piloto Súbete No, olvídalo Ya despegué Ahí te quedas Tengo una mejor técnica, eh Tengo una mejor técnica Creo que desde aquí llego Si me aviento Y saco mi ¡Eso! ¡Buena! ¡Vuela, vuela! No, no, no choques No choques, no choques Prefiero Sacar el paracaídas Desde aquí Que partirme la cara Y que me regresen Hasta la misión pasada, ¿no? Aparte ya está aquí la misión Así que No me conviene acercarme Voy a checar Desde lo más lejos que se pueda Voy a checar cómo está ¡Oh, no! ¡Qué caída! ¿Pero no saqué el paracaídas? ¿Qué pasó? Se supone que ahí Debí haberlo sacado Y no lo saqué ¡Écháselo, Boomer! ¡Échatelo, caza! ¡Caza, muchacho! ¡Caza tú! Escucho ruido acá, ¿eh? Hay enemigos a mis A mis nueve ¿Dónde está esta mona? ¡Apúrale! ¡Apúrale, Robin Hood! Vas lenta Vas demasiado lenta Ya voy llegando Aquí es Pero no hay nadie Aquí es, pero no hay nadie Y aquí es donde tiene que estar El helicóptero Sí, claro Tenía que estar en el más Lejano de todos Me pusieron un arco Oh, y me dieron flechas ¡Qué amables son, eh! Pero qué amables son En serio Señora, relájese Lo quiero sin rasguños Relájese, señor Hay niños viendo este video Caray Relájese un poquito La raja, ¿no? Relájese Esto es tranquilo A ver Aterrizó el helicóptero ¿De qué lado? Ok ¿Significa que yo me aviento ¿Significa que yo me aviento para allá? ¿O significa que me voy caminando? ¿Ustedes qué dicen? Volando, ¿no? Volando Vamos, vamos ¡Uh! Tú muévete Robin Tú muévete Para donde quieras Yo voy En mí Ay, no lo puedo volver a guardar Yo pensé que podía ser la de Just Cause De guardarlo Y volver a sacar el El traje volador Pero no No, no, no No es lo mismo Tranquilo, boomer Relájate Que si nos atrapan Te hago carnitas, ¿eh? Te hago carnitas Y te vendo en tacos Y nos ven por tu culpa Aquí hay veneno, ¿eh? Hay flores No es veneno ¡Ah! Ahora entiendo En algún mundo En algún punto Thatch me dijo Que no me acercara A las flores blancas Que porque Es con las que hacen el gozo Con esas florecitas blancas Es con lo que hacen No Se largó Chihuahua ¿Me va a ver? No me veas No me veas, mono No me veas No me vio No me vio, ¿eh? Pero, ¿a dónde se está yendo? El problema aquí Es a dónde se está Largando este tipo Se supone que necesito Ese helicóptero Y ya Valió que X Todo Vamos, 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 vamos No se me va a escapar El infeliz, ¿eh? Creo que va Creo que va a aterrizar Ahí justo adelante Sí, sí, sí No lo voy a dejar Que se me vuelva a ir Creo que es mejor Si me lo aviento Todo a A balazos, ¿eh? Creo que eso De ser discreto Aquí no aplica Aquí es llegar Y a los Rambo Tratar de reventarme A todos Antes de que El desgraciado Saque otra Aquí está, ¿no? De hecho, aquí está Muere Ese está loco, ¿eh? Pero lo maté De un flechazo Lo vi bien loco Con sus humitos No, espera Ahí está Falta uno Falta uno Falta uno Cuidado tú, mono Ya Se acabó De regreso a hacerme mis flechas Si son tan amables Digo, escasean últimamente Y son mi arma preferida No me puedo quedar sin flechas Disculpe usted, joven Yo sé que yo se la regalé Pero me veo en la necesidad De tener que recogerla Nuevamente ¿Este es el helicóptero? Oye, sí está bonito, ¿eh? Oye, sí está bonito Sí me gusta Sí que me gusta Aquí arriba debe haber algo Déjenme subir A ver qué hay Por acá Mmm No, nada de valor Dinero Sí, había dinero Bueno, lo vale Lo vale ¿A qué subes tú, Robin? No seas metiche Yo nada más venía A ver qué había Pero no hay nada Vámonos en el helicóptero A llevárselo a la señora Y a ver qué recompensa me da Si me regala el helicóptero Voy a ser feliz Porque se ve que dispara Sí dispara, ¿no? Sí, sí, sí dispara Ah, güey, güey Que disparas Oh, qué buena onda Algo destruí ahí No sé qué fue No sé qué fue Pero algo destruí ahí En cuanto acabes con todo Trae de vuelta a mi tulip Ah, y si mientras tanto Ves algo que no te gusta Tú coge las armas montadas Del tulip Y ponte a disparar Esa preciosidad Es más peligrosa Que un toro cabreado Sí me lo va a regalar, ¿eh? Me lo va a regalar Su esposo me regaló el... Alguien me vio No sé quién Pero alguien me vio Ok, yo me voy a hacer Como que no vi nada Le voy a seguir derecho A mi objetivo Si me encuentro un helicóptero O algo Pues entonces sí Si no, no vale la pena Esos putos santitos Han vuelto como sabandijas Espero que tengas Mi tulip cerca Porque necesitamos ayuda ¡Ay, sí! Llegaron a atajar la... Ok No se preocupe, señora Yo me encargo No se preocupe Que yo me encargo De estos desgraciados, ¿eh? Va, 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 va Híjole ¡No! ¡Mataron a alguien! ¡Mataron a alguien ahí! ¡Mataron a alguien ahí! No, voy a bajar más Voy a bajar más Porque desde aquí Está más complicado atinarles Aunque si me bajo más Obviamente ellos también Me van a atinar más fácil a mí Pero no importa No importa, no importa No importa Ahí voy Ahí voy, ¿eh? Ahí voy, señora Relájese Relájese Ahí voy Salen volando ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya no dispara! ¡Ya no dispara! ¿Qué pasa? Ahí está Uno menos Falta uno Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Trata de irse Trata de largarse El muy cobarde Ya no dispara Pues cuánto tiempo Se tarda en recargar esto Va, uno menos Ve otro ya Ve otro ya O dispara Dispara muy poquitas balas Este, ¿eh? No sé si todos los helicópteros Se dispararán tan poquito Pero este Dispara unas cuantas Oh, ya Ya, ¿no? Esos eran todos Esos eran todos Aterrizos, señora Ahí le va a su helicóptero Regálemelo Regálemelo Si no le meto un bazucaso Ahorita mismo Listo Todo suyo ¿Lo quiere o no lo quiere? Adeline Aquí está Ya Soy un héroe, señora ¿Qué le digo? Cumplo mi palabra Cuando necesites a una piloto Capaz de arrancarle el pito A un castor Desde una altura De 15 metros Llámame Llámame Cuando quieras Menos al atardecer Al atardecer Sadder hace yoga Y me gusta mirarle Cuando ves ese culo En la posición del perro Sabes que no puedes Perdértelo Señora Relájese Entonces no me va a dar El helicóptero Lo que está diciendo ella Es que le puedo hablar Cuando se me pegue la gana Y ella va a ir En el helicóptero A matar a A quien yo quiera Es lo que me está diciendo ¿No? Prácticamente Yo pensé que me iba a dar El helicóptero Qué triste Adeline Druckmann Es una mujer De armas tomar Tiene buena puntería Y nunca se separa De su helicóptero No es mal fichaje Para el equipo Agente Qué bueno Qué bueno Hablar Este tiene pistas de algo Están cazando lobos Y preparándolos Para convertirlos en jueces Bien Estos me dicen Dónde están las ubicaciones De los tesoros Y toda la cosa Miren Ahí aparece Nuevo escondite De preparación revelado Control de animales Todo eso Son misiones secundarias Todo eso son misiones secundarias Que voy a tratar De estar haciendo En directo A lo mejor Una que otra La haremos en video Pero Pero yo creo que La mayor parte de ellas Las vamos a estar haciendo En directo ¿Eh? Ahora quién? Hola Ahora quién tiene misión Ella misma No Este fulano Es el del yoga Es el del yoga De la señora ¿Qué quieres tú? ¿Te puedes creer La que están armando? Hay gozo En todas partes Están esparciendo Esa mierda Tóxica Por todos lados Le gusta el gozo Si esa mierda Llega al río Pasará a ser agua envenenada ¿Ves esos depósitos verdes? Están llenos de gozo Y los santitos Los envían a algún sitio importante Debemos averiguar a dónde Y destruirlos Mi asesor me recomienda Abordar los problemas Poquito a poco Primer paso Sé de un portátil De los santitos Con el que rastrear Los depósitos Los encontraremos Y los haremos sañicos Siento yo que habla Con más intensidad De la que aparenta El mono no habla Con tanta intensidad Pero el actor de doblaje Sí que le metió Mucha galleta Le metió Bastante galleta Hay que destruir Los tanquecitos de gozo ¿Le gusta el gozo señora? Se nota que sí ¿Verdad? A lo mejor no le gusta El gozo como tal Pero le gusta gozar Y eso Y eso lo sé Lo sé Te consta Epsilon Te consta Me consta Nos consta a todos Ahora el problema Es como voy Hasta allá Son 600 metros Y hubiera una lancha aquí Con el pim piririm Pim piririm Con el pom pororón Pompom Pam 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 Busca el ordenador Busca los barcos Y encontraremos los contenedores Y luego los revientas Sí Lo que tú digas mono Lo que tú digas mono O sea Lo que me está diciendo Es que primero Me robe la laptop Y luego ya O sea No puedo matar a nadie No No me digas eso Tengo que matarlos Para eso vivo Para matar a estos Fulanos Puh Qué plomazo Pero qué flechazo Le metí a ese Qué señor plomazo Le metí Oh Estos no se mueren Tan fácil Dos flechazos Para matar a uno de esos Eso quiere decir Que a estos Sí o sí Sí o sí Es darles en la cabeza A estos Sí Es darles En la cabeza Sí o sí Vamos Buena Mataron a Boomer Pero no le hace Ganamos Ya Los mataron El de la ametralladora También ¿Quién se echó Al de la ametralladora? Había uno Creo que fue la chica Creo que fue la chica Hood Creo que fue La chica Hood Oye qué bueno Qué buena puntería Tiene Se los echa De uno en uno Como si nada Fue buena elección Fue buena elección Traerme a la chica Hood La verdad Interactuar Checamos aquí Espera Que termine el pirateado Ok Yo espero Nada más quiero ver Qué hay por aquí Saquear Dineros Una maquinita De arcade Eh Munición Lleno Dice que estoy lleno De munición Si él lo dice Yo le creo Creo que ya es todo Lo que hay aquí Ya no queda nada Pues de munición De Bate de metal Sí claro Voy a cambiar Un bate de madera Por uno de metal Obviamente Aquí vienen monos Y este viene loco Unos vienen bien drogados Ah Silo Silo Se los donó con un flechazo En la cabeza Al de la ametralladora ¿Se dan cuenta? Qué buena elección Traerme a la chica Hood Es muy buena Disparando flechazos En la cabeza ¿Ya? ¿Ganamos? 40 segundos 40 segundos más Y esto ya quedó Solo tengo que defender La zona ¿No? Lo bueno es que de allí Puedo pedir un coche Y si no pido coche Aquí está esta Que me va a servir Para reventarme A quien se le ocurra Ni se les ocurra monos ¡Oh no! ¿Pero qué hice? ¿Pero qué hice? ¡Sálvame volver! ¡No! ¡No manches! ¿De veras? ¿Qué pasó? Tengo una señal del GPS Podemos rastrear los barcos Deberías despegar Y seguir la señal Ah, ok, mira Ahora sí se hackeó rápido esto Nada más vine Toqué la laptop Y ya hackeado Bueno Por lo menos Ya mínimo Me hacen recuperar Un poquito de tiempo ¿No? Voy a mandar A llamar A la Nancy Que es la camioneta Que me dieron En el capítulo pasado Si puedo darle a este mono Hola Eddie ¿De veras? Pero si claramente Estoy viendo Que le estoy dando En la cabeza ¿Qué le pasa A esta puntería Chihuahuas? Añade Adeline A tu pelotón Ok Y entonces A fuerzas Tengo que cambiar a alguien Seleccionar Y la cambiamos Por la chica De... No Ella es muy buena Disparando a la cabeza La cambiamos por Boomer Vamos a traernos a Adeline Boomer Adiós Te vas con cuidadito Con Adeline A nuestro lado La cosa va a estar Más tranquila Porque ella nos va Cuidando desde el cielo ¿No? Por muy raro que suene ¡Ah caray! ¿Qué pasó? ¡Ah caray! ¿Qué pasó? Me chocaron ¡Aguanten! 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 De que retomo Las riendas de mi vida Y luego ya Les digo ¿Qué onda? Que un mono adelante Y me están dando escopetazos Ya no sé Esta chica Se supone que tienes buena puntería ¿Por qué no les disparas? ¡Dispárales! ¡Caray! ¡Dispárales! Se supone que tienes buena puntería Con el arco Tener esa ametralladora No debería ser complicado ¡Dale Robin! ¡Dales! Mientras yo conduzco la victoria ¡Ábrase! No me voy a estar apuntando Mientras yo paso ¿Sabes? Me están secuestrando ¡Me están secuestrando! ¡Huelo gozo! ¡Huelo gozo! Y no sé por qué Ya Ya no lo huelo No, si lo sigo oliendo Ya no lo huelo Es que salen los brillitos No sé por qué Están viendo los brillitos ¿No? Igual que yo ¿Por qué se ven? Si Yo no traigo gozo Conmigo La cosa va mal ¿Eh? Los brillos no desaparecen Cada vez que desaparecen Vuelven a aparecer Me salí del camino A ver si era por ir En la carretera Pero por lo que veo No La carretera Nada tiene que ver Ok, ok, ok No vean los brillos Vean los brillos Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Los brillitos No dejan de salir No Malditos brillos Quítense de mi pantalla Que me atoro Pero como ¿Por qué te quedas? Ok, vámonos A pata ya ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te doy la bienvenida ¿Y tú eres? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí ya? Ni idea, eh Me secuestraron otra vez, claro Secuestrado frecuente Sé que has oído rumores Pero no me dejaste cavar mi misión, mona Y que soy una manipuladora Que corrompo las mentes Pero Te voy a contar Una versión distinta Ok La versión verdadera Su gozo sí está bien loco, eh Érase una joven Cuya comunidad la condenó al ostracismo Amenazada por amigos Y abusos familiares Buscaba ayuda en una aguja Se sentía muy sola Deseaba morir Se hace la víctima Hasta que conoció al padre Le dio esperanza Y seguridad El padre le enseñó Lo especial que era Le enseñó Que estaba llena de amor Y de vida Le dio una nueva familia Una que la aceptaba Por lo que era Una chica Que ya no deseaba morir Pues le dieron Un propósito Eso ya se fumó Pero más lo que hacen las drogas Un día El padre La trajo aquí Le preguntó Si tenía fe en él Le preguntó Si estaría dispuesta A morir por él La chica Que ante todo Deseaba vivir Estaba asustada El padre dijo Que era Su prueba Y si ella tenía fe en él Él tendría fe en ella Así que cerró los ojos Él se fue El padre Fiel a su palabra ¿Y ese quién es? Es Marshall Es el Marshall Sigue la senda Se mató ¿No? Estoy seguro De que ya se Ya se reventó El cráneo No, sí Como cacahuate Como huevo crudo Demuestra tu fe Y salta ¿De veras? ¿Tengo qué? ¿Y si no? ¿Y si no quiero? Un salto de fe Como los de Assassin's Creed ¿No? Se va a escuchar El aguilita Y todo ¿No? ¿Algo así? ¿Más o menos? Mira mis pies locos Mira mis pies locos Híjole Es que si está bien alto Esto Demasiado Me da miedo No quiero No, no quiero Pues parece que Si lo tengo que hacer A fuerzas A ver vamos Salto de fe Salto de fe Se la partió Ok ¿Qué pasó? ¿Nada más para eso Me interrumpieron Mi misión? Aparece a un lado De las flores Un salto de fe Pues ¿Te sientes diferente? No, la verdad no ¿Te sientes vivo? No Ah, pero lo malo es que me echaron A perder mi misión O sea, yo que culpa tengo Que me secuestren a medio camino Esta era la misión Que yo estaba haciendo Oh, localiza el convoy De embarcaciones Ok Puedo continuar Mi misión Desde donde estaba Que bueno Que bueno Que si se puede Pero pues ya me hicieron Oh, elimina a los enemigos Llegar al lugar Bien Número uno Hecho Número dos Eliminar Enemigos Que son bastantes ¿Eh? Son bastantes Voy, voy, voy Tranquilo, tranquilo Peló, peló Uno más Peló Era el último Elimina enemigos No, falta uno Peló Listo Completadísimo Necesito un médico Arma atascada Novato Necesito munición Nos ha salvado el culo Si, ya me di cuenta Lleguen días lanzándose Contra los muros Y no se rinden La verdad Menuda se ha armado Llegan camiones No Mierda Médico No vivirías Novato Súbete a ese muro Todavía no se acaba esto Bueno, señores Por aquí lo dejamos Espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like Su comentario Y desde el siguiente episodio Vamos a continuar justo En este lugar Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Espérense, monos Que eso es para el capítulo Que viene ¿Helicóptero? Ah, no, es Adeline Bien, perfecto Tenemos ventaja